¡Suscríbete al canal! Que sin ti vivir no puedo Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es algo para mí Pero debo ponerme fin A este amor que ha fracasado Porque estoy enamorado Y contigo he de morir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!